A mí lo que me gustaba de estar casada contigo es que yo pensé que yo podía ser yo. Y es difícil, es muy difícil y es lo, obviamente, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida. Y a veces no estábamos muy de acuerdo. Pues sí, uno puede estar roto, pero hay que seguir ahí. Estoy rota, pero sigo. Estas fueron las palabras de Sandra Echeverría al llorar por su separación de Leo. La actriz está promoviendo su más reciente tema llamado Ahí te quedas con tu vida, que compuso junto con Ángela Dávalos. Esto es un mariachi más tradicional, muy llegador, doloroso, pero apasionado. El proceso de una separación, aún de común acuerdo, siempre suele ser muy fuerte. Y Sandra Echeverría lo tiene claro. Luego de que hace un par de semanas confirmó que ella y Leonardo de Lozane ya no están juntos tras ocho años de matrimonio. Sí, no, pues ahora sí que hay que salir adelante, no por uno mismo, por el hijo y porque sigue el trabajo. La cantante asistió como invitada especial al programa Cuéntamelo Ya. Para promocionar su nuevo sencillo Ahí te quedas con tu vida, que compuso con Ángela Dávalos. En la entrevista fue inevitable que ella no recordara su ruptura con el vocalista de Fobia, el padre de su hijo Andrés. Yo también los amo a todos. Gracias por tanto amor y tanto apoyo. Cuando las conductoras le preguntaron cómo estaba su corazón, dada la situación por la que está viviendo, Sandra no pudo evitar conmoverse. Ella comentó que si le preguntan una vez, responde que está bien, pero que si le preguntan dos veces, entonces empezaría a llorar. Inevitablemente se le salieron las lágrimas y las presentadoras comenzaron a darle ánimos. Con Andrés tu hijo agarrados en la mano. Estamos todo el tiempo juntos, lo he disfrutado mucho, ¿sabes? La protagonista de la bioserie inspirada en María Félix comentó, Hay que salir adelante por uno mismo y por el hijo. Y pues sí, uno puede estar rota, pero hay que seguirle dando. Ya más tranquila, Sandra Echeverría comentó que estar ocupada en la promoción de su nueva canción le sirve para salir adelante. Además comentó que con esto vienen muchos proyectos, ya que se viene también más música. Y me sirve mucho también estar motivada y ocupada en mi trabajo, que también es de lo que más me inspira, me motiva mucho. Hace unos días, a través del podcast Señora Punk, la actriz platicó a Ileana Rodríguez, La Reclu, Amandititita y Tania Sarac, que ella está viviendo este difícil proceso de divorcio. Respecto a los motivos de su separación, la semana pasada Sandra mencionó que no abundará en contarlos a detalle. Sí, Sandra y Leonardo están pasando definitivamente por un muy mal momento, ya que después de 11 años, ellos juntos decidieron ponerle fin a su relación. Por eso la actriz asistió al programa Cuéntamelo Ya, no solo para promocionar su nueva canción, sino también para sincerarse cómo se encuentra su corazón. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.